El Itmen, el Itmen, la manga número 26, el Jason Betancourt, Calda, Bogotá, aquí se viene el corredor del Sindío, Reynel Zabogal, un dinamarca Andrés Jiménez, Joan Cardona, Quindío, entrando para la segunda posición, Andrés Jiménez, el número 7, 17, el DGW, Uchimano, pasa para la segunda posición, el gato Reynel Zabogal, van entrando ya los deportistas, quedan para la tercera posición el deportista de Calda, Jason Betancourt con el número 48. Gracias por ver el video.